Música Buenas tardes amigos televidentes, empezamos agenda universitaria con la mejor información de los eventos que se realizan aquí en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Y por supuesto también conocer los perfiles de nuestros invitados, autoridades, estudiantes, graduados, entre otros Hoy me encuentro con los graduados de la carrera de cine Keiko Sandoval y Emilio Cordero ¿Qué tal chicos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a agenda universitaria Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí, gracias por invitarnos Hola, un gusto ¿Qué tal chicos? ¿Qué les parece si empezamos este primer bloque conociendo un poquito más de ustedes? Cuénteme, ¿qué les motivó a seguir esta carrera de cine? Keiko, empecemos por usted Bueno, desde chiquita siempre me ha gustado como grabar cosas, contar historias Entre mis hermanas y yo siempre estuvimos, no sé, grabando, contando historias Entonces yo no sabía de la existencia de la carrera aquí en la universidad Y en el momento en que me estaba postulando me di cuenta que existía Entonces me animé a entrar Emilio Bueno, por mi parte fue desde un chiquito un amor hacia ver películas de cualquier tipo Recuerdo que la primera como que diferente que vi fue Kill Bill en Teleamazonas Y fue lo que me abrió paso a decir, oh, hay más formas de contar historias Y también desde muy pequeño, hasta adolescente, me han encantado las historias Entonces creo que la forma en la que puedes representar una historia a través del cine me parece fabuloso Y llegué a esta carrera tal vez por accidente casi Porque me topé con un folleto en una convención y vine acá y bueno, además es historia Como se sabe, esta carrera de cine es una carrera muy amplia, muy linda Y a la vez, pienso yo, un poquito complicada, ¿no? ¿Ustedes ya vinieron con alguna experiencia de alguna academia? No sé, tal vez con experiencias de cámaras, escenas Emilio, cuéntame Por mi parte, solo lo único que tuve anteriormente a esto fue un pequeño curso que hice de fotografía Fue lo más cercano que tuve, también es porque yo soy de provincia, soy de la troncal Entonces no había grandes academias o cursos allá Entonces venía acá, voy aquí los fines de semana a este curso de fotografía De ahí nada más Keiko Bueno, de mi parte tampoco había tenido un curso o una experiencia previa De hecho siempre he estado como muy pegada al cine Me ha gustado mucho ver películas, pero jamás me animé a estar en un curso antes Entonces igual todos los conocimientos que tuve, los obtuve en el primer semestre acá cuando llegué ¿Qué tal la experiencia en los primeros semestres? ¿Cómo les fue? Me contabas que eres de provincia, ¿qué tal la distancia? Estudiar acá, venir a perseguir tus sueños, ¿no Emilio? No fue tan complicado porque ya una vez que vine acá a estudiar en la universidad Toda mi familia se mudó, entonces ya tuve la cercanía de estar en un lugar que sí perteneciese a mí Fue demasiado peculiar en un principio, creo que cuando entras a un lugar nuevo Como universidad, toparte con personas de distintas formas O sea, distintas personas Muy diferente a lo que ves en tu provincia Que ya conoces a todos, es como conocer a nuevas personas Y fue como lindo conectar con gente que también le gusta lo mismo que tú Y tus papis te apoyaron, como ven que la carrera de cine tal vez es un poquito complicada aquí en nuestro país, ¿no? ¿Qué opinaban al respecto? Bueno, como yo siempre soy alguien de una fuerza de voluntad muy grande y de carácter fuerte también No se lo tomaron a mal, yo les dije voy a estudiar esto y yo mismo me lo conseguí Porque yo mismo conseguí la beca gracias a la Cinecita Entonces tampoco tuve que se bache decirme no o cosas así Entonces me apoyaron porque yo mismo me lo conseguí Entonces eso fue lo bueno Keiko, coméntame en el laxo de estudios aquí en la universidad ¿Qué tan difícil puede ser pasar de la teoría a lo práctico aquí en la carrera de cine aquí en la universidad? Bueno, en la carrera de cine desde un comienzo sí vimos materias prácticas Y había como una combinación en la malla Vemos tanto materias teóricas como prácticas Y previamente de ver una materia práctica veíamos su teoría Entonces sí, no fue tan difícil el paso de la teoría a la práctica De hecho también, como le dice Emilia, nos encontramos con muchas personas Que para mí también fue un impacto llegar y ver personas que se apasionan por el cine O sea que eres de Guayaquil mismo Sí, soy de Guayaquil Pero sí, el ambiente del colegio a la universidad fue un cambio muy drástico Pero encontramos personas bonitas con las que nos unimos y nos volvimos una familia Y hacemos cine juntos Entonces eso ayudó bastante también a que no sea tan difícil este paso de la teoría a la práctica Y también por nuestra parte, o sea, más allá de la universidad Nosotros también hacíamos proyectos propios Cuéntenme, a eso iba Cuéntenme un poquito más de los proyectos que han trabajado a lo largo de la carrera Emilio, Keiko Bueno, nosotros estuvimos haciendo cortometrajes desde el primer semestre Como lo dije, hicimos uno por nuestra cuenta con mis compañeros En el segundo semestre la universidad nos envió a un concurso en Cuenca Donde representamos a la universidad E hicimos un cortometraje que se llama AYA ¿Qué tal esa experiencia? ¿Cómo te fue? ¿Trabajaron los dos juntos o estabas con otro grupo? No, sí, estuvimos juntos también Desde el primer semestre juntos Sí, fue maravilloso De hecho, ahí fue donde encontré como la rama en la que más me inclino Fui directora de foto junto a un compañero Entonces ahí fue que me di cuenta que ese era mi espacio Y Emilio, ahora me acaba de comentar que Keiko Que ya se inclinó a la fotografía, ¿no? En esto de la carrera de cine ¿Cuál crees que sea tu fuerte en esta especialidad? Yo creería que mi fuerte por la misma forma en la que me he criado Con estas amables historias es el guión Pero yendo a rodaje, yendo a distintas áreas Me di cuenta que me manejo en cualquier departamento Tal vez menos en el arte En el departamento de arte no soy muy bueno Pero en los demás me manejo muy bien Y eso me ha ayudado bastante al momento de que dirigimos nuestro proyecto juntos Entender cómo funciona cada departamento Pero definitivamente yo me quedo con guión Este proyecto que me estaban contando que fueron a Cuenca Que fue la primera experiencia Me imagino que viajaron a otra ciudad ¿Qué fue un concurso de cortometrajes de diferentes universidades? Comentenme un poquito más de esa experiencia Fue un rally cinematográfico Donde participaban distintas universidades y escuelas de cine del país Entonces este concurso lo hacía la Universidad Pública de Cuenca Y fuimos allá Y de hecho éramos los menores Porque casi todos estaban ya para graduarse O eran semestres mayores Entonces ahí fue donde estuvimos en este concurso Entonces la facultad de cine La carrera de cine Ya los inculcan desde el primer semestre Para que ustedes ya se puedan ir formando Y tengan esa experiencia Lo cual es muy agradable Ya ustedes graduados de la carrera de cine ¿Cuáles son sus aspiraciones más adelante? ¿Seguir trabajando en proyectos? ¿Seguir trabajando tal vez en alguna productora? ¿O de manera independiente? Cuéntame Emilio, ¿cuáles son tus aspiraciones? Bueno, afortunadamente Keiko y yo tenemos una productora llamada Saliva En la que, bueno, ya tenemos nuestro primer cortometraje Que hicimos para la tesis Pero sí planeamos hacer muchas cosas más Vídeos musicales, fotos de eventos O incluso más cortometrajes Y además de eso Tenemos otro grupo de amigos Que también tiene otra productora Imada Blond Y también trabajamos colaborativamente con nosotros Entre ellos y nosotros Ya tienen experiencia en este tema de cortometrajes ¿Qué les parece si en el segundo bloque Seguimos conversando más de esto? Y también me muestran su proyecto de tesis Cortometraje fina Que ya quiero saber cómo les fue en ese cortometraje ¿Sí? Ya volvemos con más de Agenda Universitaria ¡Gracias! ¡Gracias! Volvemos con más de Agenda Universitaria Para las personas que recién se conectan Me encuentro conversando con los graduados De la carrera de cine Keiko Sandoval Y Emilio Cordero A continuación veremos su cortometraje Que fue presentado como proyecto de tesis Lo cual lo llamaron fina Adelante Yo sé que te has esforzado bastante en lo que has hecho Pero ya ha pasado casi un mes Desde el accidente de Fila Asesinato 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 Eso Después las cosas personales ¿Qué? Escúchame Solo tienes que verme con una sola cosa Y no te molestaremos ¿Cómo se llama vecino deputente? ¿A qué? No me diste Su nombre Carlos Pero ¿Por qué le preguntes? ¿Tú sabías que en las épocas de octubre Muchos gatos son sacrificados en algunos cultos? ¿Qué? Julie y yo creo que deberíamos hablar de esto No Voy a terminar de desayunar mi cuarto Chao Chicos, ¿qué tal? Cuéntenme ¿Cómo nace esta idea De este cortometraje Y por qué se llama fina? Emilio, Keiko Yo creo que puedo responder mejor a esta pregunta La idea de este cortometraje Nació hace casi dos años Para una materia Con la misma Arimilia Queríamos hacer un cortometraje Al final de semestre Lamentablemente no quedó mi idea Como parece fin de semestre Pero sí la guardamos Para hacer nuestro trabajo de titulación Del por qué se llama fina Es muy curioso Porque es algo que todavía no lo sé Porque creo que Es un juego de palabras con felina Gato y fina Tratar de hacer que sea un nombre de gato lindo Y también que sea un nombre Un título corto para un cortometraje ¿Qué tal fue en la parte de la producción? ¿Cuántas personas participaron en este cortometraje? ¿Y qué tal el día de la grabación? Keiko Bueno ¿Cuántas personas fueron como 18? 18 O sea Fue un elenco grande Sí Bueno En la parte de la producción no fue muy bien Ya que tuvimos dos meses de preproducción En donde con nuestra productora Paula Alcibar Estuvimos gestionando varias cosas Tanto en cuestión de utilería Ensayos con actores Ensayos técnicos También para evitar Reducir el tiempo No en el momento de rodaje Y evitar cualquier inconveniente Y así tener menos días de rodaje Y reducir costos Entonces en el momento de la producción Todo fluyó muy bien Cada persona se desempeñó bien en su rol Y fue un ambiente muy bonito De hecho Todo Logramos cumplir el plan de rodaje Que habíamos preestablecido antes Entonces todo estuvo muy bien Grabamos un fin de semana Y seguimos grabando el siguiente fin de semana Entonces fueron en total tres días de rodaje Y se cumplió Y alcanzamos a grabar todas las escenas Que teníamos pensadas Las personas que participaron en este rodaje ¿Cómo las consiguieron? ¿De su mismo curso? ¿O tal vez, no lo sé Buscaron amigos en particular? Fue una combinación Entre nuestros grandes amigos Disculpe mi ignorancia Con los que hemos estudiado Y también de chicos de otras universidades Y conocidos que teníamos Entonces fue una combinación De universidades Y de personas conocidas Que sabíamos que tenían amor a este proyecto Y que quisieron participar En la parte de que me comentabas Este Keiko Que fue alrededor de dos meses El trabajo arduo Entre los docentes Que estuvieron detrás de ustedes ¿No? Para ayudarles en este cortometraje ¿Qué tal esa experiencia? ¿Cómo les fue? Y este ¿Qué aprendieron en estos dos meses de producción? Bueno En el mes de preproducción Nuestro tutor Cristin Lleguino Siempre estuvo en todas las etapas Tanto en la de la pre La producción Y la postproducción Él nos estuvo acompañando Estuvimos también Recibiendo consejos De diferentes docentes En las clases Fue O sea Nunca habíamos trabajado De mucha paciencia Para el mar Para todas las personas involucradas En el proyecto En realidad Entonces si fue Tener esta paciencia De repetir Ensayar Conseguir cosas Porque igual Como habrán notado Igual el cortometraje Se maneja con cambios de formatos Y hacen referencias A distintas épocas del cine Entonces conseguir cosas Cambienten Cada escena En distintas épocas Y fue un poco complejo Tanto para el departamento de arte Como el de producción Pero tuvimos una directora de arte Muy eficiente Se llama Noelia Macías Ella hizo un excelente trabajo Con los asistentes de arte También Tanto en el momento De la pre Como en el momento De la producción También Incluso también Para los vestuarios Entonces ¿En qué partes Fue grabado este cortometraje? Me pude fijar Que fue en una habitación También con la casa De la persona Que convivían al frente ¿Cómo el señor pudo colaborar? Pues no para este cortometraje Fue el proceso más difícil Posiblemente Fue la búsqueda de locaciones Siempre es muy importante Una locación Que corresponda A lo que tú quieres mostrar En la historia Y que también Puedas disponer Para tu equipo de rodaje Porque era grande Afortunadamente José Montenegro Un compañero Bueno Un amigo nuestro Ya colega Fue el que nos prestó su casa Era una casa Que quedaba por ¿Alborada? Garzota 2 Garzota 2 Y era una casa grande Que nos sirvió para hacer La locación principal Que era la casa De nuestros protagonistas De la protagonista Julie Entonces usamos su cuarto Y su sala Como las locaciones principales Y el otro Que fue esa Que vimos como De ese point of view Fue el más difícil de conseguir Porque necesitamos Creemos una casa Donde podemos treparnos al frente Y poder grabar esa de ahí Y tal vez buscar otra adentro Pero no salía Por un tema de company movie Y también por tiempo de rodaje Entonces nos decimos Por una casa De una amiga de nosotros Que se llama Marlena Olvera Grabar el exterior Y el interior A la cosa De grabar ese point of view Y lo que hicimos fue Que nuestro cámara Edor Lamó Se trepó a una escalera De casi dos metros Frente a esa casa Y grabar como si fuese La otra casa ¿No? Del point of view Y de ahí lo demás Fue nada más Ver como el ejercicio De montaje Y también de localización A través de contar la historia Y que parezca Que sea una misma calle Claro Keiko me comentabas Luego de los dos meses Que estuvieron Que en cambios En todo este proceso ¿No? Para realizar el cortometraje Luego fueron tres días De grabación ¿Qué tal esa experiencia? Me imagino que fue Una experiencia muy divertida De aprendizaje Compartir entre tantas personas ¿No? En un elenco Fue una bonita experiencia Siempre el crew se manejó Con mucha comunicación Tuvimos bastante fluidez Entre nosotros Y ya cada persona Sabía lo que tenía que hacer Entonces incluso Dividimos el trabajo Cuando grabamos escenas En la sala El departamento de arte Estaba preparando El cuarto Para ahorrar tiempo Entonces ¿Qué es lo que Lo más Aparte de complicado Un poquito tedioso El momento de grabar Ya en estos tres días ¿No? Que grabación que va Grabación que queda Sin tantas repeticiones ¿No? Lo más complicado Fue tal vez Eso El adaptar el espacio Mientras se grababa otro Y también No tanto en En el departamento de arte Sino también En dirección de foto Porque cambiaba El tipo de iluminación También en cuestión actoral Entonces Como había tiempo muy corto Y había una cantidad De plano un poco extensa Así había que movernos Muy rápido Incluso también En la parte de maquillaje Porque el vestuario Y el look De la protagonista Cambiaba bastante ¿Y qué tal fue La acogida De este cortometraje Lo publicaron Redes sociales ¿Cómo fue Los comentarios Por parte de los docentes Al momento de presentar Esta tesis? Aún no está En ningún medio digital Porque recién Lo sostentamos En nuestra tesis Pero Realmente estamos muy felices Porque recibimos Bastantes críticas positivas De parte de gente Que fueron nuestros docentes Como de un público general Que queríamos apuntar Amigos, conocidos Y gente que tal vez No están cerca A nosotros Entonces tienen una opinión Un poco más objetiva Y nos sorprende Bueno, no nos sorprende Nos agrada saber Que les gustó Tanto a las personas A las que apuntamos Como a las que Tal vez pensábamos Que no iba a llegar Como fueran los docentes Tal vez no les guste Por cualquier otra cosa Pero Todo salió excelente Sí, pero terminó gustándole A todo el mundo Que lo avisa hasta ahora Y esperamos que En un momento En un circuito de festival Lo pueda ver Más personas Ya para ir finalizando La entrevista Cualquiera de los dos Me puede ayudar Brindando algún mensaje Para las personas Que tal vez A los estudiantes Que recién están ingresando En esta carrera de cine Adelante Que hay con Emilio Bueno Yo diría que Siempre Estén seguros De sus ideas De las ideas Que vayan a exponer A presentar Y que vayan a llevar a cabo Que siempre No tengan miedo De arriesgarse Y que puedan Sentir esta libertad De contar Lo que quieran contar Y que siempre es bueno Tener un equipo En quien confiar Y un equipo Con quien Con quien trabajar Tener personas Al lado Que también Les apasiona el cine Es muy bonito Y ayuda A que todo el trabajo Arduo Sea un poco más fácil Gracias chicos Fue un gusto Haberlos tenido Aquí en Agenda Universitaria Sigan conectados A la señal De la UCSG Televisión Ya volvemos Volvemos Con el tercer y último bloque De Agenda Universitaria Con la mejor información Vicerrectorado de Investigación Y Posgrado Llevaron a cabo La premiación Por el aporte Investigativo De nuestros docentes Graduados Y estudiantes Veamos Vicerrectorado de Investigación Y Posgrado De la Universidad Católica De Santiago De Goyequil Llevaron a cabo La premiación Por el aporte Investigativo De nuestros docentes Graduados Y estudiantes Los cuales Han trabajado Por el desarrollo Científico Considerado Uno de los elementos Esenciales Para nuestra alma mater Dicho evento Se lo realizó En el aula magna Y a la vez Se pudo resaltar Algunas de las actividades En las que participaron Activamente Como el club De ciencias UCSG Concurso de póster Además Por primera vez La semana De la investigación Espacio Que incluyó Encuentro Con las empresas Compartiendo Sus experiencias De investigación E innovación De negocios Entre otras Actividades De suma importancia Para la comunidad Universitaria Nuestro establecimiento Abre las puertas Para permitir Estimular En los estudiantes Y docentes Una actitud Crítica Reflexiva Pensamiento lógico Para el desarrollo De soluciones creativas E innovadoras Los resultados También se reconocieron La muestra De esfuerzo Por parte De cada docente Que conforman Las distintas Carreras universitarias Y a estudiantes Que con esfuerzo Han logrado Por medio De sus proyectos Generar un impacto En la sociedad Informó Para agenda Universitaria Hillary Maruri Por otra parte En la sala Zoom Se entregó El reconocimiento Del programa Radial De UCSG Radio Denominado UCSG Este soy yo Veamos de que se trata Se entregó El reconocimiento Del programa De radio Denominado UCSG Este soy yo Como ya es de costumbre Nuestro establecimiento Realiza estas actividades Para interactuar Con estudiantes De diferentes Colegios De Guayaquil Y sean ellos Quienes dirijan Su programa De radio Y redes sociales Con un tema En particular Creo que es muy importante El hecho de acercar A los colegios A la universidad Y eso es lo que pretendemos Que ellos empiecen Ya a darse cuenta En que lugar Van a profesionalizarse Y creo que lo estamos Logrando Con actividades Si se quiere Lúdicas Pero de mucho contenido En la comunicación Hay una excelente Participación De los colegios De Guayaquil Y ojalá podamos Continuar con esta tarea Que nos une Tanto a los colegios Como a las universidades La invitación Fue para los 13 colegios Que conformaron Este proyecto Que llevan trabajando Cinco años Por parte de radio Además autoridades De nuestro establecimiento Se sienten motivados Al saber que los estudiantes Tienen la capacidad De entablar un programa Y ser ellos Los protagonistas El acercamiento A los colegios Es fundamental Porque ahí son Los estudiantes Que luego los recibiremos Y podrán cursar La carrera que elijan Y fomentando Esa participación Pueden también expresarse Y encontrar los puntos De vista que ellos tienen De los distintos problemas Del país O las noticias De actualidad Rectores y docentes Festejaron la participación De su grupo colegial Por las experiencias Aprendidas Y a la vez Recibieron reconocimientos Por los temas De interés general En el cual interactuaron Para la comunidad Son motivadores Para nuestros estudiantes Porque ellos así Empiezan a prepararse De otra manera A saber dirigirse Al público A saber indagar También o investigar Sobre ciertos temas A descubrir cosas nuevas Y lógicamente Que les ayuda Para el futuro Profesional de ellos Seguirán otorgando Estos espacios Para que los colegios Se sumen Y disfruten De UCSG Soy yo Informó Para Agenda Universitaria Hillary Maruri Además En la Facultad Arquitectura Y Diseño Organizó La inauguración De la exposición Arbix Que se llevó a cabo En el Museo Priestley Norton La Facultad Arquitectura Y Diseño De la UCSG Junto a otras Universidades Internacionales Han venido Trabajando En un proyecto De la mano Del grupo NUTAC Nuevas técnicas Arquitectura Ciudad En donde se lo realizó En el Museo Priestley Norton De Boyequil Para presentar Su trabajo El cual tiene Como objetivo Construir una red De investigación Basada en el Intercambio De experiencias Sobre la arquitectura De vivienda De interés social Y sobre el papel De esta En el desarrollo De las ciudades Iberoamericanas Además Saber que el problema De la vivienda No debe ser abordado Únicamente Desde un punto De vista económico Político O social Sino también Desde la arquitectura Y el urbanismo La universidad Se ha unido En este trabajo Para poder establecer Un marco comparativo Cada equipo Investigado Ha aportado Dos casos De estudios De la ciudad Un histórico Y otro reciente Y así han dejado En alto El nombre De nuestra alma mater Que contribuyen Nuevas experiencias Para ser los mejores En formar A nuestros estudiantes Informó Para agenda universitaria Hillary Maruri Esta fue toda la información Aquí en Agenda Universitaria Sigan conectados A la señal De la UCSG Televisión Soy Hillary Maruri Y conmigo Hasta una próxima ¡Gracias! ¡Gracias!